Bueno, aún nos queda por conocer al ganador del Premio de Enfermería en Sociedad, que es el último premio, como sabéis. Lo protagoniza un enfermero que es cuidador anónimo de su familia en Noruega, en España, es un reconocido músico. En su vida destaca el cuidado como valor fundamental. La historia la han contado Mía Salazar y George Bungard en el documental In the Middle of Norway. No, la verdad es que, no sé, nunca ha sido gran cosa aquí en Noruega. Y son muchos años haciendo discos, saliendo a los medios y bueno, y aquí pues es todo lo contrario. Que mi vida se haya convertido en una especie de montaña rusa, porque de repente te vas a tocar a España y todo es diversión, hedonismo, disfrutar de la vida, cantar para la gente, la gente feliz, viajar, comer, pasártelo bien, estar con tus amigos, cantar tus canciones, emocionarte y tal. Y luego pues vuelves aquí, con el contraste de clima, tiempo y tal, y de repente, pues eso, estás con gente que se está muriendo, gente que ya no es, ya no recuerda ni siquiera lo que eran. Es como, no sé, si fueras un superhéroe, superhéroes cuando estás en un escenario y saltando encima del público. No, no, ahí soy claro que creo que el superhéroe es cuando estás aquí y es un curioso contraste con el hecho de Jorge que luego está ahí tocando canciones y tal. Es una vida un poco rara. Para entregar el premio Enfermería en Sociedad, que como ya habéis visto es para el documental In the Middle of Norway, protagonizado por Jorge Martí, cantante del grupo La Habitación Roja y dirigido por Mía Salazar y George Bungar, me encantaría que la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, subiera al escenario, por favor María Luisa, que también además se va a encargar del discurso de clausura y que obviamente recoja el premio Jorge Martí, a quien le agradecemos el esfuerzo por estar aquí porque está recién llegado de Noruega, si no me lo he informado mal. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias, qué sorpresa. No pueden estar aquí, Georg y Mía. Mía va a dar a luz en breve, pues en dos semanas y le hubiera encantado estar aquí. Así que he venido yo en representación de los tres. Y nada, sé que tenéis ganas de iros a cenar y tal, pero bueno, ya que he venido desde tan lejos, quería decir unas palabras. Las he escrito en el avión y nada, deciros que para mí es una gran sorpresa el estar hoy aquí y la constatación de que la vida está llena de casualidades que van modelando y diseñando nuestro destino. Una casualidad me llevó a Noruega siendo el primer estudiante de enfermería de la Universidad de Valencia que hacía una beca Erasmus en ese bello país. Allí conocí al amor de mi vida y allí han nacido mis hijas. Estudié enfermería también por casualidad, pues yo cumplo ese estereotipo, a veces denostado en nuestra profesión, de ser un médico frustrado. Me quedé a las puertas por los números clausos. Pero fue tras trabajar y conocer por dentro de la profesión cuando me di cuenta de la importante y decisiva labor que desempeña la enfermería. Luego hice un máster en medicina tropical para dedicarme a la cooperación internacional, que es lo que me latía por aquel entonces, pero al final acabé rendido a mi verdadera vocación escribir canciones que hablan de sensaciones y sentimientos universales. Es la vuestra, y la mía también, aunque lo sea a tiempo parcial, una profesión no siempre reconocida, muchas veces infravalorada y mal pagada, por motivos de discriminación de género, sin duda alguna, pero indiscutiblemente el más importante activo de nuestra sanidad. El caso es que he vivido siempre rodeado de compañeras volcadas con sus pacientes y al igual que éstos, a mí me han cuidado haciendo gala de un compañerismo exquisito, ayudándome con infinitos cambios de turno para que no tuviera que renunciar a mi sueño de ser músico. Por el camino he comprobado cómo este maravilloso colectivo ha soportado el peso de la atención a la ciudadanía en los momentos más delicados de nuestro país, mostrando siempre esos valores innegociables e inherentes a nuestra profesión, como son la solidaridad, la empatía y la dedicación al cuidado de la gente que más lo necesita. También la paciencia, mucha paciencia. Si la nuestra sigue siendo una de las mejores sanidades del mundo, es en gran parte gracias a vosotras. Al mismo tiempo, me he pasado media vida escribiendo canciones y he llegado a la conclusión de que la música también tiene ese poder sanador del que vela por ti y te escucha. De manera que con ella he podido no solo superar los peores momentos que la vida me ha puesto por delante, sino también acompañar a mucha gente en momentos importantes y cruciales de sus vidas. Accedí a contar mi historia en el documental In the Middle of Norway porque creo que vivimos un momento complicado en el cual el culto a la juventud, a la belleza, al éxito y al triunfo mal entendidos están teniendo un impacto nocivo en todos nosotros y nuestros jóvenes, creando a veces frustración y decepción. La vida es algo más que eso. Existen matices claroscuros y no podemos dejar de lado que somos seres complejos y únicos y que salud y enfermedad, éxito y fracaso, vida y muerte son caras de la misma moneda y hemos de aprender a vivir con todo ello. También accedí a contar mi historia para hablar del desarraigo que supone vivir lejos de tus raíces. Aquí quiero acordarme de todos los profesionales forzados a expatriarse y que ejercen su labor en un montón de países dejando siempre el pabellón de nuestra enfermería bien alto. Quiero acordarme de la lucha y el coraje de toda la gente que se enfrenta a enfermedades muchas veces denostadas e incomprendidas como el síndrome de fatiga crónica que sufre mi mujer. Esto va por ella, por sus nueve años ya de lucha y coraje, por mis hijas y por todos los momentos preciosos que esta incomprendida enfermedad nos ha arrebatado. También, como no, me acuerdo de todos esos pacientes que he cuidado y a los que he visto perder memoria y recuerdos. Estáis siempre presentes para mí en cada canción y en cada rayo de sol que nos recuerda lo importante que es aprovechar cada momento que la vida nos otorga. Por último, daros las gracias como colectivo por velar por la salud de nuestro país. Gracias a los premios de Enfermería en Desarrollo por acordarse de nosotros y gracias a la música, que para mí es la vida y tanto me ha dado. A todas las compañeras y compañeros que he tenido a lo largo de estos años. A mi gran amiga y enfermera ejemplar, Rosana Yacer, que tanto me ha ayudado y que siempre en la duda me decía tienes, tenemos lo más importante que ha de tener un enfermero. Nos importa la gente. Y por supuesto a mi grupo La Habitación Roja, a mi familia, mi mujer y mis hijas, Erika y Frida, un saludo que me estarán viendo desde Noruega ahora mismo. Y de manera muy especial a Mía Salazar y Georg Bungar por haberme convencido de contar mi historia, que es también la de tantas otras personas anónimas que no tienen la suerte que yo he tenido. Este premio va para vosotros también. Muchas gracias. Enhorabuena.